¡Hola! Nórdicos e imperiales y compañeros, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien en este día lluvioso, bueno en esta noche, ¿qué hora es? Porque son ya las 10 de la noche para Skyrim, esto es bastante ya tarde, ¿no? Están cerradas algunas tiendas y demás Y bueno, vamos a irnos directamente, estoy teniendo unos problemas con los mods, que flipas colega Pero bueno, el objetivo ahora mismo sería ir a ver a Aila, ¿vale? A Ela como yo le llamo, a Ela la cazadora Y... ¡Joder! No me la esperaba aquí, de hecho pensaba dormir y todo, ¿qué tal, Aela? ¿Cómo estamos? Pues sí Teníamos que limpiar la guarida de la bestia en el capítulo anterior y lo hemos hecho O claro que no Completado y más 100 de oro Y ya estaría Vale, ¿qué hago ahora? ¿Busco trabajo? Esquior te estaba buscando hace un rato Esquior, vale, perfecto, gracias Por cierto, voy a configurar algunas cosas porque yo he tenido unos leos con los mods y demás Y esto todavía no está ni siquiera estable Guapa Vale, voy a hacer una cosita Vale, he puesto los subtítulos Esquior te estaba buscando hace un rato Anda Vale, ¿y qué quiere? Esquior Vale, pues muestra de honor Eso es lo que me habría dicho ella, pero... ¡Hombre! Esquior ¿Tú eres? Esquior ¿Qué pasa? Sí, aquí estoy ¿Me siento contigo o qué? Me voy a sentar también, ¿no? Tú y yo Hablemos, Esquior Aquí estás A ver, querías verme ¿Qué pasa? Así es Parece ser que tu momento ha llegado ¡Uuuh! ¿Qué quiere decir eso? La semana pasada vino a vernos un erudito Decía que sabía dónde podíamos encontrar otro fragmento de Woodrat ¿Woodrat? ¿Eso qué? A mí me pareció un necio Pero en el caso de que tenga razón El honor de los compañeros nos exige que vayamos en su busca El honor, ojo O sea, tiene que ser algo importante ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, no Será un honor, ¿no? O sea, claro que sí O sea, me está llamando pelota ¡Uuuh! Estupendo Genial Vale Como por ejemplo que es No decepcionarme Y que no lo maten ¿Y que no lo maten o que no me maten? Ah, que no lo maten a él, ¿no? Porque te importa Yo, te da igual, ¿no? Que yo muera y tal Vale, ok Vale, pues ¿Cómo? Vale, ¿cómo salgo así, no? A ver, Esquior, Esquior, Esquior Colega, espérate, espérate un momento Todavía tienes que demostrar lo que vales, cachorro Eh, vale Eh... ¿Qué es esto? Ah Entiendo Vale, 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 vale Ulthra, entonces la hoja ¿Vale? Es el arma todopoderosa De ese señor Iskiramor Que exterminó a los elfos Y mató a todos los elfos ¿Era con Vilcas? No, ¿no? Eh... ¿Por qué te uniste? No, no me interesa, Vilcas Hasta luego Venga, nos vemos Crack ¿Dónde está tu hermano, Vilcas? Sí, sí No me seas repetitiva Amiga ¿Estará durmiendo? No lo sé si está durmiendo Pero yo Yo personalmente Voy a dormir ¿Por qué? Porque estoy cansada Y ya está Pues porque Soy mejor que tú Y ya está ¿Y tú qué miras? Ría Ría como me mira Si el círculo vota a tu favor Juro respetar su dictamen Pero eso no significa Que me guste Ya, ya A mí tampoco me gustas tú Y mira, así estamos Eh... Bueno, pues a dormir un poco Esta es mi cama Esta misma Ojalá sea la de la tonta esa Vale, vamos a dormir un poquito Vamos a dormir Unas seis horas, ¿no? Seis horas Yo duermo menos Yo duermo entre tres Cuatro horas al día Prácticamente Tengo al final Una media de cinco horas Semanales Es horrible Lo poco que duermo Eh... ¿Qué? Ría Este era tu sitio Perdona, pero es que tú Tú me caes bien No, no No te habrás enfadado conmigo ¿No? Vale Eh... Bueno, pues vámonos Aparta, aparta, aparta Escoria Vale, ¿cómo te llamas? Que ahora me cae mal Flipada Es que tiene nombre hasta feo Un jala Anda ya a cagar, hombre Por favor Vale, vamos a ver Qué susto me ha dado Vamos a ver qué misiones Tenemos por aquí Eh... De momento Tenemos aquí Ostras, mata a Kematu Es verdad Teníamos que destruir a Kematu A ver si lo hacemos hoy Vale En cuanto a misiones Tenemos Muestra de honor Creo que sería lo suyo, ¿no? Hacer muestra de honor Venga, sí Vamos a hacer muestra de honor Y ya estaría Eh... Habría que ir por aquí Entiendo, ¿no? Eh... Es... O es por aquí No, 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 no Es aquí Estará durmiendo Farca Mira, el borracho Borracho ¿Qué pasa, Kotlar? Cuando tengas mi edad Echarás de menos El olor de la sangre ¿Por qué te uniste A los compañeros? Como casi todos En nuestra hueste Hallé esta familia Tras perder a la madre Qué bonito, ¿no? Viajé a lo largo Y ancho de estas tierras Aprendiendo cuanto pude Del manejo de la espada Y el hacha No era más que un crío Pero en mi corazón Ardía el fuego De un hombre Con el tiempo Mi cuerpo se puso A la altura De mi espíritu Mi predecesor Askar Me encontró En páramo del martillo Trabajaba como guardaespaldas De un noble petimetre Él me trajo aquí Y comprendí Que en realidad Había vuelto a casa Me he consagrado Al honor de esta familia Y al de la familia Que perdí Por mi madre Mi padre Y mi abuelo Por todos mis hermanos De escudo Familia y honor Eso es lo que entraña Ser uno de los nuestros Muchacha Ok, vale, vale Ya no te pregunto más Que menuda chapa Me ha soltado el viejo A ver, un momentín A ver que tienes aquí Eh, toma uno Nah, no le voy a robar Bueno, esto sí A ver Eh, amiga ¿Eres tonta? O te reviento Esto para mí Que las gemas esas Me parece que son como Coleccionables O algo así Así que eso siempre Lo voy a robar Pero lo demás Por ejemplo Este saquito de dinero No lo robo Y este bollo dulce Eh, no Por eso tengo mala cara Y por eso los guardias Me dicen que me han quitado Cuando hay tanta gloria El bollo Vale, no me rayes ¿Esto qué es? A dos manos Aumenta el cántico de Rosmir Eh, no me interesa La verdad No me interesa ¿Y esto qué es? Grandes heraldos ¿Y por aquí ¿Y por aquí qué tiene? ¿Esto qué es? ¿Gerasa de troll? Ok Eh, grandes heraldos De los compañeros Esta historia ha sido Eh, ha sido puesta Por escrito Por tal, tal, tal Eh, a continuación Ofrezco la lista De los más notables heraldos De los compañeros Los que nos preceden En la oscuridad Hacia las glorias De Sobengar Sobengar es como el cielo Si no me equivoco Notas sobre heraldos Los compañeros nunca han tenido Un verdadero líder Desde Isggramor O sea, Isggramor fue el líder Eh, y ahora vamos a intentar Recuperar Una parte del arma De Isggramor Con la que, bueno Pudo destruir a todos Esos elfos Mientras que otros magos Y ladrones necesitan Vale, 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 vale ¿Qué más tenemos por aquí? Isggramor El primer heraldo El primer hombre El portador de palabras Y el primero que unió A los compañeros al honor En aquella tierra Lejana de hace tanto tiempo Mejores autores Han escrito sobre él Así que no intentaré Acercarme a sus palabras Ok A ver si encontramos Ese libro Porque tiene que molar Jek del Río Capitán de Jock's Baxter Durante el retorno Eh, descubridor De la Forja del Cielo Fundador de Carrera Blanca Y guardián Del juramento original De los compañeros Ahora perdido En la noche De los tiempos Mientras que otros Buscaban la gloria Conquista Él fue el primero En establecerse en un sitio Y servir como protector Anda, que guay Luego Eh, Mikril De retraído Varios siglos Tras la muerte De Isgravor Los compañeros Tal como lo conocemos Eran soldados a sueldo Pocos mejores que mercenarios Nuestros servicios Podían ser comprados Para combatir en la guerra Pero El compromiso Hacia el honor individual Significaba que a menudo Los hermanos De escudo Se veían obligados A enfrentarse entre ellos Ok El tío este El Mikril En su sabiduría Decretó que ya no Podríamos tomar parte En ninguna guerra Ni conflicto Político De ningún tipo Eso está bastante bien Fue listo Zirrok El magnánimo O sea Al final Cada uno Puso su Su granito De arena ¿No? Eh, su toque Personal Y claro Y por eso Conocemos a los A los compañeros Como los conocemos Ahora ¿No? Está guay Eh, como sirviente Pero fue el guardias rojo Tatatatata Vale Tampoco me interesa Esto tanto Luego por aquí El extraño Así que bueno Más o menos esto Me interesa más Los de Isglamor Ahora mismo Que otra cosa Pero bueno En asegurar Que las naciones Del honor Pudieron mantener Una serie Continuada De tradiciones Le dio Un rumbo estable A la trayectoria De los compañeros Y volvió a unir Nuestro destino Al de Isglamor Lo que nos acercó Más a Sobengar Al cielo ¿No? Vale Pues Ok Un libro Bueno No está mal Mira por aquí Tenemos bestiario Espectros de hielo Esto nos dará sabiduría O algo ¿No? Vale Pues entonces No me interesa Vale Breve historia Del imperio Volumen 1 Cantarás de regreso Tal La frontera Conquista La auténtica Verencian Esto es Volumen 56 Flipalo Flipalo Biografía de Uriel Séptimo Este es importante Se supone Mira aquí Tenemos los Los años Esto sí que me interesaría Robarlo En parte Porque sí que Coño Es el rey ¿No? El Uriel Así que sería Interesante Agente de los cuchillas Los cuchillas Parecen como Otra Otra facción ¿No? El vigilante En las piedras ¿Qué dices? Están locos Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Ataque a este Hawker Y Frontera conquiste La auténtica Vale Y por aquí Cantar el regreso Trata el firmamento ¿Algunas noches sueño Con las brumas de Sovengar? Vale Creía que me iba a decir Algunas noches Sueño contigo Vale No voy a robar nada Hasta luego Farca Te estaba buscando Compañero Espero que te hayas preparado ¿Vas a ser mi hermano de escudo? Eso me han dicho Procura causar buena impresión Lo haré Yo volveré a casa Por si me necesitas Lo haré Vale Completada Habla con Farca Recupera el fragmento ¿Qué pasa? ¿Tiene que pasar por mi cara? Vale Guthrad ¿Qué es eso? A ver que me cuenta él Esgramor fue el héroe Que originó a los compañeros Guthrad era su arma Bueno Farca Como ya sabéis Es muy Perdón Perdón Pero no a todos Porque algunos de ellos Siguen aquí Eso que mató a los elfos Pero no a todos Vale Te veré en el túmulo Por ejemplo Sí podemos quedar allí ¿No? ¿Quién era ese erudito? A ver Un hombre inteligente vino Y nos habló de un fragmento de hoja Esquior cree que podrías encontrarlo Y se supone que yo te debo vigilar Eso me recuerda un poco a Harry Potter Eh A que tiene pinta de trampa Tío ¿Por qué Esquior le llama a esto mi prueba? ¿Vale? Pues Puedes entrenarme Ok Pues ya está Vale Eh Nos preparamos Sí Te veré en el túmulo del hombre de polvo Te relajas Venga Vamos para allá Eh Que te gano Que te gano Que te gano Que te gano Te gane Vale Eh Vamos a ir a A la zona esa Y a ver que Que nos encontramos ¿No? Así que Venga Vámonos Vámonos Que nos vamos Sí señor No sé si tengo algo que vender Eh ¿Por qué salgo siempre por aquí? Tío Siempre me equivoco Creo salir por el otro lado Pero Pero me equivoco Uy 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 El El lagueíto El lagueíto que me ha dado Vale Sigue lloviendo Qué asco de tiempo Colega Tío Con lo bonito que es carrera blanca Y Bien iluminado ¿Sabes? Y Bueno Son las 6 de la mañana Eso también es verdad Pero En fin Vamos a ver un momento Que tengo yo aquí en el inventario Que por suerte Eh Por cierto Sigue teniendo el problema este De la lentitud Y no sé cómo cojones Corregirlo Eh Estoy teniendo muchos problemas Así que Eso Voy a vender cositas Como armaduras de acero Y nos vemos allí Así que venga Nada Y me atacan lobos ahora Me cago en todo Entre que no veo una mierda Este es el sitio Campamento de las lunas silenciosas Este no es el sitio ¿No? No Nos queda un poquito todavía Vale Vamos a pasar de este De este lugar Tío A ver si Menos mal que no se me ha muerto A ver si llego Madre mía Pero es que está cayendo la de Santinkín Vale Creo que Este es el sitio Refugio de Anvil No Este Este LOL Este no es el sitio Definitivamente Eh Me cago en todo Definitivamente Este no es el sitio Atrás Venga Uno menos Ahí está Tengo alguien por detrás O algo Me están disparando Creo que me están disparando Y no veo de donde Tío Porque Con la lluvia esta Es increíble Eh Pero bueno Quédate dormido ¿No? O algo Venga que fallas Espérate que te voy a pegar un puñetazo Porque soy inútil Venga Para tu casa Chaval Que me estaba intentando Relantizar y todo el rollo Agotarme el aguante Tío Me están dando Y no sé de dónde Joder Porque no veo una mierda Hacha nórdica Vale Eh Esto sigue estando mal A ver si lo puedo corregir Algún día Polvo de hueso Me lo quedo Vale Te he visto Creo que te vi Ah Ya te veo Arde No debería ser muy Interesante Con la lluvia Pero bueno Eh No sé si tendrá algo Mira Arco Nórdico Antiguo Ok Esto Tiene valor O algo Es que no lo sé Vale No tiene nada de valor La flecha Así que me la llevo Y vámonos Nos vamos Eh A ver Aquí había algo ¿No? Pues venga Vamos a pillar esto Muy difícil Ah no Muy Ah si si Muy difícil Muy difícil Vale Pues Tengo 22 Gansuas Así que Cuidadito Cuidadito Pero deja de Romper un poco ¿No? Ahí está Sigue rompiendo A ver Vamos a probar Por el otro lado Aquí Vale Aquí Prácticamente Así que Vale Ahí ya no Un poquito más cerquita Por ejemplo Aquí Ojo Perfecto Abrir cerradura Nos aumenta Y vamos a ver Lo que tenemos Por aquí Mira Tenemos granate Bastón de valor Anillo con granate H De combate Orca Esto Pesa Bastante Entiendo Que también Estará Estará Bien o no 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 está tan bien Fijaos Siete El dinero es que me lo llevo La piedra Esto que es Piedra de barla Imperfecta Y me dan mil ¿Qué cojones? O sea Tiene un valor de mil ¿Qué es esto? No tengo ni idea De lo que es Será de algún mod En tuyo Túnica de restauración De mago principiante Bueno Y yelmo de hierro Que vale Está bien Ok Y tenemos más cositas Por aquí Y aquí no hay nada ¿No? Ah no Si esto Y el mago de acero De alquimia Pero bueno Que hay cosas Tiradas por aquí Y aquí un arma También Vale 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 Vamos a buscar En más sitios Aquí habrá algo más No 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 parece No parece Vale Y ya está Ya no hay nada ¿No? Ahora si que si Vale Pues vámonos Creo que es ahí Justamente Así que Vámonos 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 Y a ver que pasa Porque escucho Una especie De lobo Tío Y yo esta lluvia No me mola nada Por cierto Voy a poner aquí Lo que vendría siendo Eh 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 Necesito el escudo Aquí está Tengo un escudo élfico El otro lo he vendido Así que me lo voy a quedar Y luego El 3 Es el arco Nórdico antiguo Vale Tengo que subir por aquí Así que Vamos a ver Como lo hago Venga Farcas Colega Ya te Ya te Ya te salva la vida De nada De nada No sé si al final Le he llegado yo más rápido O él Ha llegado antes Pero Aquí estamos Colegui Eh Farcas Bueno yo entro Vale Yo entro Y ya que entre Cuando yo quiera Cuando él ya quiera Pero es que yo tengo De Vamos Estoy empapadísimo Así que prefiero Entrar ya La verdad Vale ¿Qué tenemos aquí? Este entra Vale Tío Me has asustado Deberíamos continuar Vale Venga Pues vamos De acuerdo Parece que alguien ha estado cavando por aquí Y no hace mucho Sí Aquí hay un pico Anda con cuidado Y han salido gente Así que sí Tiene pinta esto de De haber estado ¿No? De que alguien haya estado ya Y haya despertado a esos muertos Vale Por aquí ya Perfecto Muy bien Abrimos herradura Nos aumenta otra vez Guay Y tenemos aquí a matista Gema de alma inferior Que la voy a pillar también Otra hacha de combate orca Que la voy a dejar Y poción de magia Vale Que pesa demasiado Tío Esto que es Batalla de sangre Tor Sacre Tor Esto lo he escuchado yo antes ¿O no? Vamos a pillarlo Talos Tejando la fuerza poco considerable De las tierras bajas Para entretener A las defensas General Talos Se acercó A la ciudadela Ok Esto fue lo de Talos ¿No? La guerra que tuvo Y tal Vale Me lo voy a quedar Pero creo que ya lo tengo Eh Ok Pues sigamos por aquí Por cierto Debería terminar De Pillar algunas cositas aquí Por ejemplo De Magias Vale No tengo nada de magia Increíble Pero clarividencia Congelación Vale Clarividencia por ejemplo Yo lo pondría en el 7 Congelación lo pondría en el 6 Tengo algo Si tengo Tengo chispas Pues Congelación lo pondría más en el 7 Clarividencia en el 8 Y lo demás Por ejemplo Levantar muro Luz de vela en el 9 De momento Luz de vela No lo puedo poner en el 9 Me gusta Vale No puedo poner No puedo poner Ni añadir más Ok Vale A ver que tenemos por aquí De todas formas Es que claro No quiero tener que cargar contigo A la espalda Hasta Jorvasker Uno menos Se escuchan un poco fuerte Los críticos ¿No? ¿Por qué no se me pone el arma? ¿Por qué no se me pone? Ahora Venga a ver Un poco de frío Un poco de calor también Para contrarrestar Ahí está Tranquilo Tranquilo Es bueno Que si no te gusta el fuego Pues el eléctrico ¿Sabes? Un poquito de hielo también Te iba a dar Pero vale Ok Vamos a ver lo que tiene Claro Es que yo soy mucho De mirar lo que tiene cada uno Y esto Con lo lento que va Es un poco Tranquilo Vale Creo que El 6 Como que les afecta más No 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 lo parece Lo que le afecta Es la buena leche De nuestro amigo Farkas Eso Eso sí que le afecta La verdad De momento de peso Voy bastante bien 204 De tanto Ok Vale Y por aquí no hay No hay más nada Vámonos Farka Déjame pasar Gordo Vale Por aquí Tranquilitos Y volvemos Con el arco A ver Que tenemos Por aquí No hay nadie Tiene que haber Alguien por aquí Alguien ha pasado Alguien ha pasado Tío El viejo lugar De sacrificios Nórdico Ten cuidado Por aquí Busquemos la forma De abrir las barras Ok Vale Busquemos la forma De abrir algo Las barras Que barras Envoltorio de lino Lo voy a pillar Vale Este señor Tendrá algo Es un Draug Muerto Pero está como Como tal Mira si Tenía un poquito De oro Un poquito De oro Esto me lo pillo Esto que es Piel de cabra Me la pillo también Aunque me pesa un poco Creo Y esto es herramienta De embalsamar No gracias No Vale Tenemos que Pasar por ahí Tendría que haber Una palanca Ahí está Vale Perfecto Por aquí tenemos Una mesa De Arcano Y Tiras de cuero Tiras de cuero Me la voy a pillar Por supuesto Y esto que es Una vela Tal Vale Ok Va Muy bien Todo bien ¿No? Seguimos A ver Llámame loco Pero Esto tiene una pinta De trampa Que flipas Tiene esto una pinta De trampa Ya lo sabía Pero se ha abierto La otra al menos Vale Pues Farcas Me tendrás que Bueno Le doy aquí Aquí de nuevo Aquí de nuevo Y ya está ¿No? Fíjate El lío En el que Te has metido Ah Que está atascada La palanca Sujétate Encontraré La forma De desencancharte Vale Es una trampa Es Es una trampa Y tanto Que la ha cagado Si lleva esa armadura Es hombre muerto Si te mato Se podrá escribir Una historia Buenísima Ninguno de vosotros Vivirá para contarla ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero bueno Farcasco legal Te tienen que nerfear Un poco ¿No? Atira la ulti Gente No me vas a matar ¿No? Y tan tranquilo Ahora Espero no haberte Asustado No para nada ¿Qué ha sido eso? Es una bendición Que se nos concede Algunos Podemos ser como Bestias salvajes Temibles ¿Me vas a convertir En hombre lobo? Ah no Solo el círculo Posee la sangre De bestia Demuestra tu honor Para formar parte De los compañeros Los ojos sobre la presa No sobre el horizonte Los ojos sobre la presa Todavía tenemos Que preocuparnos De los Draugger Vale Si, si Tenemos muchas cosas Que hacer Pero los ojos Sobre la presa No sobre el horizonte No entiendo yo Muy bien eso Pero Pero vale Si, si La verdad que era una trampa Voy a buscar Lo que hay Lo que tienen esta gente Y seguimos Vale Pues ya estaría He estado pillando Las espadas de plata Y los mandoble De espada Que por cierto Este no se Muy bien Porque no lo he Podido pillar Ah porque a este No lo he No lo he mirado A este tío Para mi que si Lo había mirado Pero en fin Da igual El caso es que Las espadas Y los mandoble Es muy positivo Vamos a ver un poquito Aquí Ahora que ya no hay Enemigos Entiendo Voy a poner Luz de vela Y lo otro Era tal El 7 entonces Que es lo que tengo Tío que no me ha quedado claro El 7 es congelación Vale voy a poner aquí El 7 Clarivencia Y luz de vela El 8 Y congelación Congelación Lo voy a poner El 4 Que me gusta más Que el rayo La verdad Además puede ser Más útil también Y ahora mismo Pues vamos a A ver el camino Vale Mierda Eh Joder colega Te has puesto en medio Amigo Te has puesto en medio Amigo Vale Así Está bastante bien Porque la Poder Uh Tiene Tiene Flechas de orco ¿No? Flechas orca Sí señor Se veían bien Espada de plata Lo veis Están bastante bien Las espadas de plata Así que me las voy a pillar Y el arco de caza Creo que también Era interesante Pero Ya mira Ya lo que voy a pillar Van a ser las cosas Que estén por encima Del 10 Sabéis Incluso del 13 O por ahí Pero bueno Vamos a pillar este también Rapiduti Y vamos a ello Yo creo que El tema del frío Está bastante bien Porque Así podemos Mira Plata de plata Perfecto 32 Plata chornada Venga va Y ya estaría Y por aquí hay algo Eh Unos pequeños septim Y un granate O amatista Perfecta Sí señor Eso me viene bien Esto también lo voy a pillar Y por aquí Vamos a ver Que tenemos Un poquito de luz Por cierto A las malas Libro estropeado Otro envoltorio lino Que voy a pillar también Por si las moscas Vale Y todo esto está como descubierto Ok Ok A ver Con la luz Entiendo que nos verán más Ese tiene una pinta De Estar vivo Que flipas ¿Sabes? Venga A tu casa Tonto Por aquí otro No, no O si No No tiene pinta A este podemos también Buscarle cosas Y yo de verdad Intentaré Corregir esto ¿Vale? Pero es que ahora mismo He estado muchas horas Y no he conseguido nada Tío He tenido al final Que tirar Ahí he visto yo a alguien He fallado Tío Ahí sí que le he dado Mierda Vale Lo cansamos Lo cansamos Lo cansamos Lo cansamos Y Buena compañero ¿Dónde está el otro? El otro se ha muerto Ok Perfecto Mira este tiene buenas armaduras también Así que venga a pillar todo Lo ves aquí por ejemplo No voy a pillar la armadura ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta armadura ya no me vale Ya que el peso ya estoy en 332 De hecho voy a tener que tirar algunas cosas Y esto ya tiene un valor de 8 O sea que No sería recomendable Y eso prácticamente Aquí hay un Aquí hay un cofre Vamos a pillarlo Vamos a ello Perfecto Y que nos encontramos A ver A ver Flecha enana Bueno Algo Salud No No, no, no Tranquilo 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 Ya Ya se ha acabado Ya se ha acabado Tu dolor Ya ha terminado Amigo Vale Vamos a pillarnos La flecha La espada de plata El oro Y la flecha antigua Y ya estaría Perfecto Por aquí que tenemos Y esta chica Ah que está muerta Vale Joder Parecía que estaba viva ¿Sabes? Ahí durmiendo tan tranquilamente Ok Vale Y habrá que continuar Entiendo que por ahí Ok Vale Y por aquí tenemos algo Parece Parece que sí Parece que sí Muy difícil Me gusta Me gusta Me gusta Vamos a probar A la izquierda Vale De momento por aquí Nada Ganzúa Me quedan 16 Digo 16 Porque sabía que esta Se me rompía Me cago en todo Tío Es por el otro lado Míralo Aquí era Vale Lo tenemos Abre el cerradura Aumenta Claro En muy difícil En difícil Me aumenta Un poquito más rápido Por ejemplo Este Esto es lamentable Recuerdo que de chico Lo pillaba un montón Y luego estaba súper cargado Y tal Vale Esta por ejemplo Es muy interesante H de guerra Enana de succión 20 puntos de daño Esto para encantamiento Y cosas así Se podría Se podría más o menos Pillar Y los brazales Éxito de robar Un 15% Esto es la leche Así que perfecto Pillamos todo eso Y bueno Me voy a deshacer Un poco de las cosas Porque como veis Ando bastante mal Vale Pues he dejado Un montonazo Y mandobles Al final Me voy a quedar Con las espadas De plata Y todo lo que sea Superior a 13 Creo que va a ser Lo más Inteligente Vale Aquí no habrá más Peña Porque tenía Porque tenía Porque tenía Tenía pinta Vamos a pillar Todo esto Que sí Que los quiero Los septi Los septi Los septi Ahí está Creo que pilló Una espada Sin querer Pero bueno Con el ansia De pillar Dinerito Vale No hay nadie Vámonos Puerta de madera Cuidado Vale Aquí hay otro Se distingue claramente Porque está como más Gordo Vale Ha rugido como demasiado No se ha enfadado Vale No sé si habrá más Peñita Aquí hay otro Amigo Vámonos El critiquito Aquí hay otro Vale Este está un poquito Más fuerte Pero a dormir Igualmente El poder Eléctrico El poder Del hielo Basta nada Buenísima Buenísima Vilcas Buenísima Vale Este por ejemplo Tiene un mandoble Pues no se lo voy a pillar ¿Sabes? Le voy a pillar Los cantales de regreso Bueno Para venderlo Yo que sé No está mal ¿No? Los guantaletes Esto por ejemplo Sí que debería Pillárselo La espada de plata No Y todo lo demás Pues sí Poción de curar Enfermedad Esta me interesa Aunque no sé Si se la llegué a comprar A la otra Creo que no ¿No? Creo que no se la llegué a comprar Pero bueno Lo de la enfermedad Me interesa La verdad Vale Hay que tener cuidado Porque hay peña Por aquí Y claro Nos escuchan disparar Unas flechas O algo Este tío está tieso ¿No? Ah pues no Me has movido Mamón Me ha movido Él nota No es que yo haya fallado Es que me ha movido Él Hay muchos Mucha peña Que se levanta ¿Sabes? Vale Cuidadito Vamos a hacer un guardado Por lo que pueda pasar Este tiene como una espada Así guapa ¿No? Este tiene aquí Como algo guapo No Tiene un mandoble O algo así Martillo ¿Sabes? Un martillo Pues esto para mí Esto también Vale Ahí tenemos Una posible trampa ¿No hay nadie? Vale Perfecto Y un drago Vale Vamos a ver esto Es el normal Así que un poquito más Fácil que los otros Aún así rompo ganzúa Porque Soy un crack Este no Y este Un poquito más Perfecto Vale Otra vez nos aumenta El abrir cerraduras Eso nos da nivelitos Así que guay Gema Tal Vale Pillamos todo Creo que he pillado todo Así que bien Vámonos Nos vamos Cuidado Cuidado Porque sigue habiendo Por aquí enemigos Venga Esa Esa ha pillado No sé si habrá Sí Hay alguien más Ven, ven, ven Quédate ahí Otro que pilla Uy, cómo se me ha ido eso Esa ha muerto Voy a congelarte Crack Que te congelo Que te congelo Te mataré Toma Ahí está Sí señor Te mataré Pa' mi que mata ¿Quién no? Vale Pues sigamos Habrá por aquí algún Algún baúl de esto Algún cofre Podría haberlo A ver Entiendo que Más enemigos No habrá No, no Ten cuidado tú Chaval Hombre, por favor Hombre, por favor No hay más nada Por aquí tampoco Tenía pinta De que iba a haber En alguna esquina Pero Que va Y por arriba Es que estaba aquí Uy Pillaste Bien Mira como Donde le di En toda la napia En toda la napia El pobre Mira que guapo El atuendo este Con Con lo que vendría Siendo La cabra Esa, ¿no? Vale, espada de plata También me la pillo Y ya está El arco largo No Ok Vámonos 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 Abrimos puertecita Y por abajo Por aquí no hay nada Aquí hay una especie De mano Que dice Coger bolsa de moneda Que guapo Más doce Vale Mira Una trampa Tenía pinta De trampa Compañero Eso Eh, Oli Me ha reventado Vale, este está muerto Y el otro El otro va a arder un poco Bueno, arder No sé por qué No se me pone lo de arder Pero vale Ay, me picaba la nariz Estaba rascando Ok, pues Cofrecito que tenemos Y a ver qué más Pocionan guante Perfecto Y este señor Este señor Me va a dar flechitas Que las necesito Espada de plata Flecha Oro Pluma de halcón Y arco imperial Que puede que esté también Bastante bien Ah, y armadura de cuero Eso no sé muy bien El valor que tendrá Míralo Míralo el valor Ah, y el arco este Era una mierda Así que mira Perfecto El haberlo mirado Y este otro Uf, me picaba nadie Como para estornudar ¿Sabes? El cosquilleo ese La espada de plata Y ya estaría Vale, nos han visto Pero perfectamente Claro, yo así Iluminado, ¿sabes? Pues normal Eh, Dusman Krip La crista La cripta Ok Mierda Buenísima Compañero Hay alguien más Claramente Lo que no sé Es Este es tu fin A ver si vienen Para acá Estoy disparando flechas A ver si vienen Para acá Pero Pero no O sea, tienen que estar Peleando con la Con la peñita Esa no muerta O algo ¿Por qué tenemos Que ir para allá? Ah, no Para otra misión Entiendo, ¿no? Será eso Mira, este Este casco Me interesa Mandole de plátano Esto sí Leyendas de licántropos De Skyrim Esto sí que me interesa Lo leeremos luego Y ya estaría Lo ven Y por eso es importante Mirar las cosas Que Que hay por ahí Vale Vamos a guardar Otra vez Se me puede ir El juego En cualquier momento Un crasheo Y cosas así Me tengo que acostumbrar A guardar Vale Por aquí parece Que no hay nadie Vale Eh Uff Hay un montón De peña Vale, vale, vale Aquí hay muchas personas Así que vamos a intentar Eres una desgracia Para los tuyos ¿Dónde está mi compa? Vamos Para tu casa Crack Ah, que estás Acojonado Perdido Vale, vale Que estás Venga, vamos Ataca, ataca Vale, ataca Como muy rápido Aparta Yo prefiero la magia Te debilito un poquito Y para tu casa Nah, no hay rendición Amigos No hay rendición Vale Sigamos 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 Por aquí Vale A ver Hay que ir con más Cautela quizás Aquí se han cargado también Unos cuantos A ver el cofre ¿Qué tenemos? Cositas De momento de peso 321 Teníamos una Maza orca Esto tiene que ser una mierda Ni la pillo Ni la pillo Por aquí nada Y por aquí Por aquí nadie Tenía pinta Parecía Parecía que iba a haber alguien Vale, mira Regalito Un cofre Normal A ver Que tenemos A ver si lo abro Rápido Sin romper Demasiado Aquí Vale Más para acá No creo Vale Más para acá Sí creo Perfecto Ok Seguimos aumentando Aquí tenemos Libros destrozados Hacha hierro Y por aquí Brebaje de caballero Del caballero Ok Por aquí libro quemado Tal 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 Por ahí nada Por ahí algo Hay que ir Bueno me dice que hay que ir hacia arriba Pero entiendo que habrá que ir para allá ¿No? Vamos a ver que hay en esta puerta primero Ah encima está Está Me cago en todo Está cerradita Está cerradita A ver que dentro Tendrá que haber algo valioso ¿No? O no O no A ver ¿Cómo era? Así Así vamos mejor Vale tenemos esto Tenemos polvo de vampiro Eso sí que puede ser interesante El polvo de vampiro Por aquí Dientes de tal Sale de escarcha También puede ser interesante Y por aquí Polvo de huesos Y herramienta de tal Bueno No sé Puede ser interesante Para un futuro Pero Pero ya está No hay mucho Más que añadir aquí Vale Por aquí esto Estábamos antes ahí arriba Y entiendo que a lo mejor Tenemos Me he quedado pillado Oye A lo mejor tenemos que pillar Este cofre Porque tiene una pinta Así como muy importante ¿No? Aquí En todo En todo arriba ¿No? Poción Llave del túmulo Ah una llave Perfecto No la quedamos Y esto también El yelmo de acero Me parece que no era necesario ¿No? Ah pues sí Sí que era necesario El yelmo Era bastante interesante En cuanto a valor Vale Y por aquí No tenemos mucho más Así que Vamos así Ahora ya podemos Abrir esto Requiere llave No sé si habrá uno Habrá varios Hay varios He fallado esa Tío Me cago en tu prima Amigo Me cago en tu prima Ah A lo mejor Los bichos estos Que me encontré Al principio del juego A lo mejor Me dieron Yo que sé Algún tipo de enfermedad O algo Por los mordiscos Y eso ¿No? Podría ser Prefiero ver siempre Gente Aunque me descubran Y tal La verdad Escucho ruido ¿No? Escucho ruido Por esa puerta Además Otro mordisco Que me Que me da el colegui Vale Por aquí tendremos algo Es que Yo soy muy curioso Tío Pero Me encantaría mirar Todo Lo que pasa Que me llevaría mucho tiempo Porque es que Mirar cada uno Son como 4 segundos ¿Vale? Pero es que Es que hay oro Muy fácil Vale Quería que era muy difícil Por un momento Tío Espérate Que igual no es interesante Lo que hay aquí detrás Pero bueno Algo es algo Y esto vacío Vale A ver si podemos salir Ahí está Y ya está Pues bueno Una poción No está mal Las pociones también Me las puedo poner en Como atajos rápido Matamos por detrás Sigilito Y ahora Aparecemos En una especie De cavernita O sea La cripta Ha pasado A cueva Y de cueva Ha pasado A araña Seguramente Es que eres tonto Va y me empuja El puto mierda Este ¿Sabes? Me empuja El tonto Nabo Este Colega Para reventarlo ¿Eh? Para pegarle Una colleja Veneno congelador Y flecha nórdica Necesitamos flechas ¿Eh? Con la tontería Me he quedado Y esto Mira que asco Veneno congelador Ni lo voy a pillar Y por aquí Ah por aquí arriba Vale Vámonos Por ahí abajo No parece que haya nada ¿No? Y por aquí arriba Escucho ruidos Míralo Ese es fuerte Ah y ahí hay otro Y fallo colega Y fallo ¿Qué pasa? ¿Le estoy dando la piedra? Ahí sí que falla Como un parguerita ¿Eh? Qué buena colega Venga Muertísima Arquería aumenta Vale, vale, vale Menos mal que tenemos A este A este tío potente Porque si no Seguramente No le haríamos nada O sea Con la flecha Ay mira Este tiene flechas Vamos a pillarla Y un arco también Arco nórdico Con mira Esto Tiene mucho valor Me lo quedo Esto me lo quedo Y el lingote de oro También Vale Vámonos No hay nada por aquí No hay nada por allá No hay nada por abajo Sigamos 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 con F5 Y tendremos que estar ya terminando ¿No? Entiendo Vamos a ello Por ahí se ve algo Y por aquí habrá más peñita Entiendo Y más trampas quizás No Vale Alguien tiene que haber por aquí Esto no sé si se podrán levantar Entiendo que no Vale Llegamos a una puerta Perfecto Puerta de hierro La abrimos y Vale Creo que hemos llegado Creo que hemos llegado A nuestro objetivo Y no hay nadie No hay nadie Pero porque aparecerán luego ¿No? Entiendo Y esto es El fragmento de Burza Vámonos Vale Guay 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 Sí señor Deberíamos continuar Sí Deberíamos Pero antes Me voy a poner aquí Una Pose Más o menos Para miniatura Gente Jeje Para miniatura Para miniatura O no Ya veré En fin Tenemos que pillar eso Pero antes Vamos a buscar aquí En el cofre A ver que hay Por cierto Estoy ya bastante De peso Piedra de tal Restauran la magia Por completo ¿Qué dices? Oro Escudo de hierro Que no merece la pena Y botas de hierro Que no sé si merecen la pena Tengo curiosidad No No merecen la pena Para nada Vale Pues vamos a pillar la tablilla El problema de pillar la tablilla Creo yo Creo Va a ser que voy a tener mucho peso Y que me van a reventar Pero bueno Vamos a hacer un F5 Cárgatelo Cárgatelo Vale Lo estoy extrayendo ¿Dónde está el otro? Ese no ha pillado Muerto ¿Y el otro? Madre mía Vaya giro que ha hecho ¿Eh? Vale Le damos un poco Madre mía Está duro ¿Eh? Vale Buena compañero A por el otro Ese muertísimo Le hemos dado la cabeza Perfecto A este también le damos A este también No me han visto todavía Vale Me voy a quedar Vamos a empezar a reventar Aquí ya también Nosotros Vale Guay Más peña Vale Seguimos con el arco Seguimos inteligente Eso es todo Eso es todo Lo que sabes hacer Venga Para tu casa Para tu casa ¿Alguien más? Sí Allí al fondo Muertísimo Muertísimo Ese es más duro Le damos Aprovechamos los críticos Gente Aprovechamos los críticos A ese le damos también Muertísimo A ese le hemos dado Un poquito Ay No le he dado ahí Qué pena No es mal que he pillado Fletch Joder No te muevas No te muevas Mamón tío Ese es más duro ¿Eh? Vale Por suerte Yo estoy Lol Lol Vale Ataca 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 Rayitos para todos Te voy a partir Esperando Vámonos Mi compañero Está débil Eh Son muchos Atrás Vale Buena Vamos Lo estuneamos Golpe 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 Y perfecto Vale Buena 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 Otro más Ah mira Allí hay una entrada Secreta Vamos 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 Nos cubrimos Le damos Lo estuneamos Vamos Vamos Perfecto ¿Qué pasa ahora? Ah joder Me has asustado Amigo Perfecto Perfecto Uff No vea Eh Coleguita Vale Voy a buscar con la peña esta Me voy a curar Por cierto Ha hecho de tanque Has hecho de tanque Bueno de tanque De todo en verdad Pero bueno Bueno la verdad es que Ha habido aquí una matanza Bueno no sé si llamarlo matanza Porque como ya están muertos ¿No? Pues no sé si llamarlo matanza No he buscado en todo He buscado en dos o tres Realmente En tres o cuatro Más bien Pero bueno Parece que la única salida es esta Así que vamos a irnos Y de hecho Salida a salida ¿No? Tal cual Si Bueno Si no Vamos ahora a las cavernas ¿No? Porque si no pondría a Skyrim Así que venga No sé si habrá más enemigos Tiene pinta de que no Y saldremos como al principio Entiendo A ver que son es esta Ok Y mira donde estamos La salida es por ahí Si señor Vale pues ha molado Ha molado Ha molado mucho Vale vamos a leer El libro este de Que me encontré sobre Los hombres lobo ¿No era? Creo que era sobre Los hombres lobo Estaría bien Saber Que libros he leído Y que libros no ¿No? Este es Leyenda del delicántropos De Skyrim Deléntulo Invencio Vale La orden de los La orden del cuerno He oído los mismos rumores Que todo el mundo Que la provincia de Skyrim Estaba invadida Por varias formas De lecantropía Yo ya había estudiado A los hombres lobo Durante cierto tiempo Y tenía curiosidad Por ver si los rumores Que hablaban de 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 hombres oso Tenía fundamento De decir O sea O sea Vale 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 O sea Si nos podemos convertir En hombre lobo También en hombre oso Ojo Cuidado Decidí acometer Estas investigaciones En los cálidos Meses de verano Bueno Ahora mismo estamos En yo que sé En otoño Está todo el rato Lluviendo Lluviendo tío Por respecto a mi frágil Complexión No se tarda mucho En descubrir Que los aldeanos De a pie Son prácticamente Inútiles Por estas tierras Mientras que En Cidoril Hasta el más joven De los muchachos Puede describirte La fauna real Que habita en su entorno En Skyrim Descubría Los presuntos Sabios Contando historias De unicornio Y caballos alado Atribuyéndole La misma veracidad Que los hombres Oso Por ello Por ello Decidí no confiar En sus rumores Claro que tienen tradiciones Para espantar A los hombres osos Ciertas plantas Y ceremonias Pero nadie puede dar fe De haber visto Uno en persona O menos aún Tener algún tipo De objeto relacionado Con ellos Todos tienen un primo O un amigo Que ha visto uno Pero cuando uno sigue Preguntando Esas historias Se desmoronan pronto No quisiera descartar Totalmente estas historias Pero debo concluir Que tienen que haber surgido Bla 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 O sea vale Si me preocupa Que tal 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 Si la gente de Skyrim Deciden vivir vidas De superstición E ignorancia Y gritarle a las nubes Y las sombras Que así sea Los hombres lobo De estas tierras Son muy peculiares Al menos las leyendas Que hablan de ellos Lo son Dado el gusto O sea los hombres Lo que estoy entendiendo De este libro Es que los hombres Oso A priori no existen Pero los hombres lobo Está claro que sí Porque los he visto Acabo de ver a uno ¿No? Así que bueno A ver Pensando que tal vez La gente de a pie Eran más cobardes De los que mis conocidos Nórdicos de Isidrolin Me habían hecho creer Ok No sé qué de carrera blanca Ponía por ahí Al entrarme en la naturaleza Y alejarme De todo tipo de asentamientos Solía encontrar cazadores Pero este tío ¿Qué me está contando La Biblia? ¿O qué pasa? Es que me está contando La Biblia al final Hombre lobo Y de su Vale O sea que Cuando estaba deseoso De dar con pruebas Fe haciente De la existencia De bestia semejante En la zona Él me miró Con mirada conspiratoria Y comenzó A contar historias Sobre una banda De cazadores De hombres lobo Lo nota esto De plata Y de sus hazañas En la caza Le dejé a solas En sus ensoñaciones Y continué con mi viaje Al final Lamento que mi periplo Por Skain No fuera más productivo Si realmente es cierto Que sus licántropos Son distintos Y más poderosos Que los nuestros Podrían ser valiosos Aliados en nuestro conflicto Contra la llegada De hombres buitre De este bosque valen Madre mía Todos los animales Si son tan grandes Y temibles Como afirma Mi amigo Gaelian Gaelian tiene un buen nombre Pronto podrían amenazar Al centro de Tamriel Cuando el siguiente verano Llegue a su zenith Viajaré hasta allí Para describir A esos cretinos al lado Para así darme Bueno, en fin Una basura De libro Porque No me ha dejado claro Nada realmente O sea Que los hombres Osos no existen Que los hombres Lobos sí Porque en Sidoril También lo hay Lo que pasa Que son más chiquitillos Así que bueno Tendríamos que largar Y yo Sigue lloviendo Tío No ha pasado tanto tiempo Bueno, claro Son las 8 y 22 No para de llover En fin Vamos a irnos A completar la misión Vamos para carrera blanca Mira Aquí tenemos Black Mask Que era una Es otra zona ¿No? Esta es la parte ¿Cuál? ¿Qué parte es esta? Es una zona Que está en el En el sur Este ¿No? Entiendo Bueno, voy a vender cositas Pero no aparece ahora La chica esta Ah, que me he equivocado Que son las 9 Ok Creía que eran Son las 9 de la noche Creía que era más O sea, creía que eran Las 9 de la mañana O sea, hemos estado Un día entero En la cueva O sea, porque llegamos No sé a qué hora llegamos Tampoco Es verdad Tenemos pendiente Eso todavía Pero es que es complicado Que pasa aquí Aguardábamos tu regreso Vale Porque me esperabas Porque debería Vamos Sígueme ¿Qué está pasando aquí? Completado Sigue a Valkas A Vilcas Que diga Eh ¿Qué pasa? Ah, que me van a Vale Reunión familiar Y yo estoy en ella Hermanos y hermanas Del círculo Y yo viendo, tío Es que me cago en una puta En nuestro redil mortal Esta mujer ha resistido Ha luchado Y ha mostrado su valor ¿Quién hablará por ella? Seré testigo Del coraje del alma Que se encuentra Ante nosotros ¿Alzarías tu escudo Para defenderla? Permanecería con ella Para que el mundo Nunca pudiera darnos alcance ¿Y alzarías tu espada Para honrarla? Se alza dispuesta Para encontrarse Con la sangre De sus enemigos ¿Y alzarías tu jarra Para brindar por ella? Dirigiré la canción Del triunfo Mientras nuestro salón Del aguamiel Se deleita Con sus historias Entonces la decisión De este círculo Está tomada Su corazón late Con la furia Y el coraje Que han unido A los compañeros Desde los días De los distantes Veranos verdes Que lata con el nuestro Que las montañas Reverberen Y que nuestros enemigos Tiemblen ante nuestro grito Así será Así será Bien muchacha Ya eres uno de los nuestros Confío en que no nos defraudarás Estupendo A ver que significa ser Es verdad que lo Ojo eh Ojo Vamos a ir Ojo Tanto Si es cierto Aunque no todos Los compañeros Lo son Solo los miembros Del círculo Comparten la sangre De la bestia O sea Los que estamos aquí Bueno, me estoy haciendo viejo Mi mente se desvía hacia el horizonte Hacia Sovengar Me preocupa que Sorno acoja en su gloria A un animal como haría con un verdadero Guerrero nórdico Vivir como animales Acerca nuestras almas al señor Daedrico Hirsi El de la caza Algunos prefieren pasar la eternidad en su divino coto de caza Pero yo anhelo la compañía De Sovengar Claro, entiendo O sea, lo que quiere es curarse Porque si es un animal Claro, se irá con Ircirne Que es el del coto de caza y tal Y además es un Daedrico Que se supone que son como los más Es como el infierno, por así decirlo No lo sé, es como los dioses oscuros En cambio Sovengar es como el paraíso Por así decirlo, es como el Valhalla Entiendo Sí, aunque no es tarea fácil Pero no tienes por qué compartir las penas de un viejo guerrero Hemos de regocijarnos por tu valentía Y habla con Eorlum si quieres un arma mejor que lo que quiera que sea eso Eh, ojo 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 que tengo un pedazo de arma campeón Míralo Míralo Espero que os haya gustado Muchas gracias por verlo Lo dejamos aquí En la gran forja del cielo Y nada, siento el tema de los mods y tal Pero yo, es que me da... Soy fail, ¿vale? Soy fail, siempre soy fail El juego me iba perfecto en julio Eh, en julio me iba perfecto Porque lo puse todo perfecto Y lo vuelvo a poner Cuatro meses después Y no va nada ¿Por qué? Ah, pues no lo sé En fin Y me he tirado bastantes horas actualizando Algunas veces me funcionaban otras cosas Luego no me funcionaba otras En fin Un coñazo, tío Pero bueno Un saludo Y hasta más ver A disfrutar de la historia Y nos vemos en otro capítulo Adiós